Mi gente, mi gente, hay bobo entre Sekibizini y RochiRD, pues Sekibizini desde hace unas horas ha estado dedicándole un sinnúmero de publicaciones a RochiRD. A lo que Rochi, mi gente, le responde, pues primero veamos lo que dice Sekibizini para Rochi y luego lo que RochiRD le respondió. Pero Sekibizini, mi gente, hizo esta publicación donde dice esto. Ese es el tema que ahora le cantarás al alfa. Mamón, RochiRD llora tendencia de YouTube. O sea, mi gente, que RochiRD le va a cantar la canción al alfa de patrón. O sea, como que RochiRD le va a llamar patrón al alfa el jefe. Al parecer que Sekibizini se siente molesto ya que RochiRD, como quien dice, hizo las paces con Santiago Matías y también el alfa el jefe. Pues dice Sekibizini esto. Esa psicología tuya, Rochi, tú se la planta a esos carajitos de 12 y 13 y de 15 años. El que sale a la calle y sabe que es lo que, sabe que usted no te ha pegado, hermano. Salga a la calle, sal de los frailes que ese que tipó en los frailes te va a volver loco, compay. Dice Sekibizini esto, mi gente. Yo borré el tema nuevo, no por Viu. Tiene un sonidito que me iban a dar copyright y no monetizaba la canción. Y se borró y se subió a ver si era un problema y seguía haciendo lo mismo, no por Viu. Los Viu no corren, eso se compra. Y vuelvo y te digo, en la alcaldía no hay vida. Ahí nada más tabacano tú. Y pa' qué diablo uno va a ir pa' allá a coger lucha. Quédese en su lado y yo en el mío. Y no opine en lo mío, que yo no opino en lo suyo. Con gente que habla y usted está muerto. Preocúpate por pegar un tema que estás abatido. Ay, María purísima, mi gente. Dice Sekibizini esto, mi gente. Tienes un récord. Tirar seis temas seguidos y fallarlos todos. Nadie tiene ese récord. Ni el que está forzando la jugada pa' pegarse. Hace eso. Bye, llora tendencia de YouTube. Ahora va a ser un lío. Pega lo tema. Porque tú le tirabas al alfa pa' pegar lo tema. Ahora se le tirabas al alfa. ¿Cómo vas a pegar lo tema? R.I.P. bro. Y nadie está en grabar contigo. Búscale el lado a eso, tíguere. Tengo los guaguaguá al grito. Tranquilos. Yo le dije a su jefe que me deje tranquilo. Y se lo chanceé los otros días chanceado. Porque al final uno lo lleva. Pero tú no estás de Naruto, bro. Ponte pa' lo tuyo. Y deja el otro vivir. Su mundo y su vida. Estás apagado. Y en tu corazón lo sabes. Tengo un problema personal. Por eso borré todo de mi Instagram. Y no quiero pelear con nadie. Se lo dije ahora mismo al compañero Roche RD. No estoy en discutir. Hasta nuevo aviso. Cuando tenga los ánimos arriba. Peleamos y grabamos. Pero ahora mismo no estoy en eso. Pasen feliz resto del día. A lo que Roche RD, mi gente. Esa última publicación de Zeki Vicini. La compartió en su historia de Instagram. O sea mi gente. Roche RD publicó esa historia de Zeki Vicini. A lo que dice Roche RD esto mi gente. Paz. Y pone una manito así. Con dos dedos arriba. O sea mi gente. Como que Roche RD. Vio todo eso que Zeki Vicini publicó. Pero que Roche RD. Mi gente. Quiere paz. Roche está en paz. Con Santiago Matías. El Alfa. Kiko El Crazy. Y también con él. Al parecer que quiere paz.